En nombre de la poesía, sería una crítica y una llamada de atención a qué ha venido en los últimos tiempos ser manoseada y tocada y tomada la literatura, la poesía específicamente, como un elemento de buscar no solamente satisfacciones personales inmerecidas a veces porque no se logra alcanzar de repente con la escritura la calidad o el nivel o el estatus de poeta, sino que en algunos casos también se ha convertido en elemento, aparte de ser de repente un elemento de catarsis y de vinculación social, también ha venido a veces, ha desembocado en una actitud de lucro personal o a veces lucro colectivo. Y tan así es que nosotros vemos que en los últimos tiempos en las redes sociales se ha desatado una fiebre, una pandemia de círculos, de grupos, de personas que en nombre de poetas y no poetas funda agrupaciones, fantasmas, agrupaciones que solamente están en la virtualidad, en la red, pero que pocas veces se logran concretar y materializar y terminan siendo pues agrupaciones que se conceden entre sí premios, títulos, presidencias, reconocimientos, reinos, baratarias y concesiones pues inverosímiles, a veces cómicas, que llegan hasta lo risible, ¿no? A veces de condecorarse como embajador de la poesía universal, presidente de los poetas continentales, o sea, cargos fantasmas que obviamente no surgen sino de un grupo pequeño que obviamente necesita ampararse un elemento extraliterario para sentirse bien, ¿no? Sentirse, entre comillas, socialmente, con prestigio, con autoridad. Pues me he chocado con mucha de esta gente que en realidad con títulos rimbombantes, ¿no? Podríamos decir, rimbombantes de presidente del poeta de la República del Perú, de la República pues de la Isla de los Monos, o sea, cosas verdaderamente que a uno pues le llaman a, por un lado le llaman a atención y por otro lado le llaman también a risa, ¿no? A mofa. Y yo creo que ellos no se dan cuenta exactamente del papelón que hacen frente a la sociedad, por lo menos frente a la intelectualidad, porque obviamente puede caer de repente un incauto creer pues que esos títulos son verdaderos, son ciertos, que se han logrado producto de la conjunción, el consenso democrático de poetas, poetas de verdad, pues poetas que no necesitan un título de esta naturaleza para sentirse poetas, ¿no? Porque yo creo que a falta de poesía, bueno es que yo me invente un cargo, un título pues este, mañana más tarde de presidente pues de la Vía Láctea, de los poetas, ¿no? De todo el cosmos, más allá del universo, de todos los planetoides y planetas, ¿no? O sea, eso me parece bastante cómico y bastante cursi y ridículo porque terminan desprestigiando a la poesía propiamente dicha. Está de más decir que hay pues en esta fiebre de las redes sociales, pues que no solamente hay las pullas, que no solamente hay de repente las particiones luego de que se empezó un grupo y luego se parten y se dividen en tantas partes, están constituidas y constituyen átomos y núcleos desintegrados y ellos a su vez generan unas redes imaginarias, ¿no es cierto? Buscando a veces a personas irrelevantes que nunca en su patria ni en su barrio pues han hecho una actividad cultural ni nadie los conoce, ¿no? Hay gente que hace turismo bajo esta modalidad, ¿no? Se concentra, se convoca, se autocongrega en espacios y bueno pues se entregan pues este diplomas pues a la manzana, a la naranja, al melocotón, a la pera, a la piña y otros títulos más, ¿no? Por cualesquiera escrito te llega virtualmente un diploma por la mejor poesía del cosmos, del universo, ¿no? O sea, eso me parece, yo creo que la gente está llegando a niveles ya pues este de exageración ridícula que termina prostituyendo a la poesía, que te termina, digamos, haciendo que la poesía se convierta finalmente en un reducto a veces de gente que no logró con su arte poético impresionar o captar lectores y bueno pues tienen que inventarse premios consuelo, premios que de alguna manera no representan nada más que para ellos mismos y tres, cuatro gatos a veces que ellos mismos se la creen entre sí, ¿no? O sea, se reúne un grupo de comadres, ¿no es cierto? Y terminan intrigándote, bueno, tú vas a ser la presidenta del Perú, tú vas a ser la presidenta de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Alemania, de Italia, de Estonia, de Rusia, o sea, gente que en realidad no representa a nadie ni a nada, ¿no? Y inclusive hay gente que ni siquiera pues escribe ni tiene un currículo literario, pues termina siendo presidente de, digamos, de la República de Colombia, ¿no? De los poetas y cuando ni por enterado los poetas verdaderos están. Entonces eso me parece bastante grave, ¿no? Pero tras todo ello hay un trasfondo, porque en los últimos tiempos se han levantado banderas un poco por la ecología, por el medio ambiente, por la paz, por los niños, por la mujer. En nombre de eso, utilizando como fachada eso, ¿no es cierto? Y eso emplean y ponen a la literatura de por medio. Y terminan siendo más activistas políticos, propagandistas, pregoneros, ¿no es cierto? De la ecología, de la paz, del medio ambiente. Terminan siendo pregoneros de eso, más que de lo literario propiamente. Pero ¿por qué no utilizan, digamos, por qué no utilizan la disminución correcta, ¿no es cierto? Que son propagandistas o pregoneros, pues, de la paz. ¿Por qué utilizan la poesía, no digo? Porque si uno va a leer sus textos literarios, descubre lastimosamente, pues, que no tiene nada de literario, ¿no? Tiene mucho de panfletario, mucho, digamos, de politicoide, más que de literario. Por eso que yo digo que en nombre de la poesía se malutiliza el nombre de poesía y se pone, pues, nombre a movimientos fantasmas, ¿no es cierto? Que no son otra cosa que movimientos que buscan, de repente, ganarse un pasaporte, un pasaje para estar un día en Israel y Japón, en China, en Estados Unidos, en Panamá, para estar. O sea, la verdad que eso es bastante lamentable. Y obviamente, pues, eso es lícito, ¿no? Como no vamos a decir que sea. Pero a lo que yo voy es un poco a lo que implica, ¿no? Como prestigio o desprestigio, mejor dicho, de la poesía como un ente estético, como un hecho social, como un hecho, pues, cultural, ¿no? O sea, ahí yo veo que hay la metida en las narices de lo político, ¿no? Y por otro lado, también, pues, a veces del fracaso de quienes no lograron en su vida hacer carrera o vida literaria, pues, terminan constituyéndose en entes, entre comillas, de una pequeña cofradía burocrática, ¿no es cierto? De autonombrarse, ¿no es cierto? Nunca escribió nada, pero resulta que terminó siendo presidente de los poetas, ¿no? O sea, nunca hizo carrera literaria y terminó siendo presidente de los poetas de un país fantasma que ellos, por vivir, digamos, en ese espacio de origen o geográfico, pues, asumen, ¿no? Yo, como vivo en Paraguay, me convierto en presidente, pues, digamos, de los poetas de Paraguay, aunque los demás ni por enterado estén. O sea, a mí me parece eso. Creo que las redes sociales se han convertido en ese vehículo que, de alguna manera, evidencia todo este desaguisado, ¿no? Todo esto que para algunos parecerá algo inofensivo, parecerá, pues, algo insignificante, que no tiene mayor relevancia, pero cuando uno va haciendo el análisis del trasfondo se dan cuenta de que hay una invasión, ¿no es cierto?, de pseudopoetas o gente que está metido en la política disfrazada o parapetada, ¿no es cierto?, en lo literario y que está medrando, ¿no? Muchas veces está medrando, ¿no? A veces tras ellos hay otros intereses políticos soterrados y obviamente utilizan a la literatura, como siempre se ha utilizado, la literatura, al teatro, a la música, a la danza, a veces para meter ideales políticos de manera muy camuflada. Entonces, a mí me parece bastante grave que se emplee a la literatura como una fachada, ¿no? Y donde, pues, este, todo el mundo, pues, tenga cabida, pues, sea muy popular, muy democrático, porque resulta que la señora, que toda la vida hizo una vida normal y de repente social del Tielte, de la noche a la mañana la sorprendieron en un café con la denominación de un cartón que se imprimió, digamos, en la computadora, de presidente, ¿no es cierto?, de los poetas de un país, cuando en el fondo, en lo real, en esencia, pues, no terminan siendo presidentes ni siquiera de su propia casa, ¿no es cierto?, menos en la cuestión poética, ¿no? O sea, a mí me parece una situación bastante... que llama la atención, ¿no? Y digo esto un poco por el fastidio, porque en realidad la palabra literatura, poesía, la palabra estética, el arte, la palabra cultura, termina siendo, ¿no es cierto?, como una especie de servilleta, ¿no?, como una especie de papel higiénico de usar para sus intereses y fines particulares. Pues, y así vamos a encontrar, pues, este, muchas, este, agrupaciones y denominaciones fantasmas que pululan por la red, y obviamente, este, pues, este, lo que a mí más me llama la atención es que en alguna oportunidad viajé a Ecuador y resulta que me aparecieron tres, cuatro personas que lo primero que hicieron era presentarse. Soy presidente de la Casa del Poeta de Venezuela. Soy presidente de la Casa del Poeta de Colombia. Soy presidente de los poetas, digamos, del continente americano. O sea, yo digo, presidente, pero este señor ni siquiera, nunca lo he leído, ni lo he conocido, ni en libros, ni por las redes sociales, ¿no? En realidad lo que quieren ostentar lo que quieren, evidenciar y mostrar, es más ese título decoroso, rimbombante, llamativo, para hacerse respetar, ¿no? Yo, en realidad, a mí me parece tragicómico eso, ¿no? Porque en realidad que alguien se presente como eso, yo creo que un poeta no debe presentarse con esos titulachos, un poeta debe presentarse con su obra, ¿no? Con su libro, esta es mi obra. Y dejar que el lector se forme una visión o se forme un concepto a partir de la lectura, ¿no? Pues si cuando le he leído a este presidente de los poetas ecológicos, o los poetas que aman la paz mundial, en realidad, que esto es poesía, dígame Dios, pues si esto es poesía, lo que escribe mi niña de cinco o seis años también lo sería, ¿no? Como una cuestión emotiva o expresiva. Entonces a mí me parece eso, me parece bastante gracioso. Y lo digo porque en realidad con esas ínfulas, con esas altanerías, digamos de presentarse, lo primero que hace es presentarse como con ese titulacho y hacer todo un listado, ¿no es cierto?, que es presidente de esto, presidente de lo otro, o sea, que le dio la mano a Neruda, que le dio la mano a Vargas Llosa. O sea, esas son tonterías que debemos de obviar y creo que dentro de la actividad literaria debemos ya de extirpar, ¿no? Esas son pequeñas idolatrías egolátricas y egomaniacas que terminan siendo no otra cosa que un mal precedente, una mala carta de presentación, ¿no? Se leen un, digamos, este, se leen un epistolario, un testamental, ¿no es cierto?, de lo que fueron, de lo que son y de lo que serán en el futuro y terminan para finalmente terminar leyendo un poema, pues este, entre comillas, poemas, ¿no?, que ni siquiera tiene los ribetes de eso. Eso me parece a mí bastante tondo, ¿no? Porque yo creo que esos señores creo que hacen el papelón, el ridículo, que no saben y no se dan cuenta cómo están finalmente enfrentándose a la sociedad en general como una cosa que probablemente no se den cuenta ellos, pero no saben el papelón que están haciendo frente al colectivo social, ¿no?, y más que lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Muy, 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 este, me parece, muy jalado de los cabellos, situaciones anómalas así que a veces parecieran anecdóticas, pero finalmente terminan siendo hechos concretos, reales, cotidianos, que se ven todos los días en las redes sociales, ¿no? Es más, también, este, he podido encontrar en este mundo, en alguna oportunidad por aquí, no más cercano, en el país vecino del Ecuador, que una compatriota mía asistió más o menos como con cuatro medallas que ella se había mandado a fabricar aquí en los medalleros, en los joyeros que hacen estas medallas por 15, 20 soles cada uno, se había llevado unas cuatro medallas y estaba buscando aquí entre el público, se buscó a un ministro, se buscó al alcalde, se buscó al rector, para que cada uno le entregue una medalla y ella misma llevaba sus medallas y ella misma estaba buscando quién se la ponga, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿qué es eso? O sea, que me parece que eso es algo patológico, es casi una enfermedad, que ellos mismos estén comprando sus medallas y se hagan poner las medallas, eso me parece enfermizo, ¿no? Porque yo creo que la medalla debe venir de quien la da y por un mérito dado y sin estar yo buscándome detrás de la gente que me ponga una medalla, eso me parece enfermizo, que una persona esté buscando una medalla. O sea, no caigamos en los extremos, ¿no? Por un lado a veces nos estamos quejando y siempre es mi queja y es lo que trato un poco de contrarrestar. Darle a los poetas en vida un reconocimiento. Pero un reconocimiento que alguien se lo dé de afuera sin que esa persona lo esté buscando, lo esté pidiendo o gestionando. Eso me parece, hasta cierto punto, me parece, pues, correcto, loable, ¿no? Que alguien, una institución con nivel independiente, que no sea, pues, su amigo, su fan, ¿no? Le dé a un, por la lectura, la trayectoria de un poeta, le dé un reconocimiento, me parece fabuloso, ¿no? Pero que un poeta esté buscando, tocando las puertas de las alcaldías, de los gobiernos por acá, de otros grupos, para que le concedan medallas, diplomas, eso, eso ya es cuestionable. Porque yo creo que ningún, que se llame poeta en el rigor, en esencia, debe estar buscándolo, que llegue. Probablemente a veces nos estamos quejando de que no llega porque tenemos una cultura necrofílica mientras vivo, el poeta es menos importante que cuando está muerto. Pero tampoco caigamos en el otro extremo, ¿no es cierto? De estar buscando cosas inmerecidas, ¿no? Y a veces eso se convierte en un gancho importante, ¿no? Para captar a veces a los noveles, a los poetas jóvenes, porque aquí, nomás en Chiclayo, hace un par de años, tres años atrás, alguien empezó a repartir al médico, al abogado, al ingeniero, a todo el mundo empezó, al verdulero, al zapatero, a todo el mundo lo invitó para entregarle un diploma de poeta y esa persona dijo, pero ¿por qué me dan a mí de poeta si yo no escribo nada? No, tente, el título es poeta. Y a algunos obviamente les gusta, pues, ¿no? Por traer el título de poeta, pues, les encanta, ¿no es cierto? Saborear a veces ese reconocimiento inmerecido y pues y pavonearse de que tiene... Yo digo, ¿cómo? ¿Y quién lo da? Alguien que ni siquiera es poeta, no sé, le concedía un diploma a entre comillas a los poetas, a alguien que no es poeta. Eso yo creo que raya ya, pues, en lo patológico y in extremis, ¿no es cierto? Esto ya creo que lo neurótico, ¿no? Y obviamente por querer captar gente, adectos, amigos, que le hagan la fanfarria, que le hagan la corte, ¿no? Conceder diplomas como que fueran bosquitos, propaganda, ¿no? De la calle, que uno lo va recibiendo, que cada esquina lo va recibiendo y que finalmente lo desecha y no vale, ¿no? O sea, está repartiendo diplomas, reconocimientos, medallas, por gana y puro gusto yo creo que desvirtúa, demeritúa el valor literario. Se pierde. Yo digo, si empezamos a darle a todo el mundo diplomas, medallas, se pierde el valor ya. ¿Por qué? Porque los que recibieron de repente inicialmente por mérito logrado, por prestigio ganado, pues también se va a confundir con los demás, ¿no es cierto? Es como cuando se hacen antologías poéticas a veces de consuelo, ¿no? A veces de los que no han figurado porque obviamente no han pasado el filtro de calidad, ¿no? Y obviamente las antologías poéticas hoy más son de carácter mercantil, comercial. Se le pide 50, 100, 200 dólares a la persona para darle 20, 30, 40 libros. En realidad, aunque la persona no tenga calidad, pero ahí no hay filtro de calidad. Ahí hay filtro comercial, sencillamente. Tú pagas y sales publicado. Igual, ¿no? Sucede con las antologías que existen aquí en el Perú y en la región de Lambayeque. A veces se arman antologías de poetas, de personas que nunca pues tienen, han tenido reconocimiento, tal y tal. Pero porque de alguna manera dan una cuota, compran ese espacio, digamos, de derecho, digamos, de aparecer, terminan apareciendo ahí y es casi como un premio consuelo, ¿no? Pues si terminan creyendo, y para un poco barajar, un poco para, digamos, darle validación a eso, pues entremezclamos, ¿no es cierto? Poetas reconocidos con gente pues que nadie los ha conocido. Y obviamente la calidad de su poesía pues, entre comillas, deja mucho que estar ahí pues llamada poesía. Pero en realidad en el fondo no es una cosa que un bodrio que se le ha ocurrido a alguien de momento, ¿no? Para salvar el aumento y aparecer figurativamente en una antología. O sea, yo creo que también eso desvirtúa y le quita valor, ¿no es cierto? A una revista, a una antología poética, porque terminas metiendo pues a todo, ¿no? Es como el espíritu enfermizo del que quiere parecerse universal, reconocido, ¿no es cierto? Cita a alguien que coge, por ejemplo, y eso ocurrió aquí en la Valleca, ¿no? Hace por medio de unos 7, 8 años, ¿no? Un poco como que cogió pues este, hizo una antología, cogió autores pues, buscó a Octavio Paz, a Vargas Vila, buscó a Vicente Huidouro, a Vallejo, a Chocano, a Egure, y se puso ahí en medio de todo. ¿Qué significa eso, no? Esa es un poco la alucinación de que como yo tengo una galería de gente ya reconocida internacionalmente, el meterme dentro de esos como que se baraja, ¿no? Ah, mira, a ver, está a la altura de los grandes, ¿no? Fíjate, aquí está la foto de Chocano, de Serrapón, de Rambó, de Baudler, de Víctor Hugo, y dentro de toda esa playa de escritores, ¡pum! me meto yo, me cuelgo. Entonces eso es lo que también sucede, digamos, o sea, dentro de esos del quehacer literario encontramos cosas así, sui generis, casi que rayan en lo patológico, ¿no? O sea, personas que obviamente no están, no tienen el prestigio, no han alcanzado el nivel y buscan, digamos, a Vallejo, como lo sucede también, este, obviamente hay gente que está empezando ahora a escribir, inmediatamente se busca un amigo crítico, le da la mano, lo lleva a comer, le tira ensalzamiento, lo franelea, le lustra los zapatos, y yo, hermano, prológame, coméntame, y terminas finalmente, ese, entre comillas, crítico, termina haciéndole un trabajo de correspondencia de las loas, ¿no? O sea, termina convirtiendo un bodrio, un elemento incipial, primitivo, termina convirtiéndolo casi en una especie de catedral, ¿no es cierto?, de la poesía, de la literatura, dentro de los elogios y halagos, que es muy fácil a veces barajar utilizando la literatura comparada, sacando autores para finalmente buscar, que dentro de esa correspondencia de autores citados, figure eso, figure el autor, el novel que obviamente ni siquiera alcanza los niveles de calidad. Esas son, creo yo, estas prácticas casi comunes que se han hecho en los últimos tiempos, en el aspecto literario, que ponen a la literatura en un ridículo, que ponen a las organizaciones culturales, literarias, en un ridículo. Termina finalmente siendo casi hechos anecdóticos, pero creo que más que anecdóticos, terminan siendo hechos casi risibles, ¿no es cierto?, sarcásticos, podría decir casi caricaturescos, ¿no? Porque yo creo que la poesía no merece eso. O sea, el término, lamentablemente, poeta, por las redes sociales, pues todo el mundo se vende como tal, ¿no? Y pone, dice, no lo han leído, no lo han regreso acá, y pone dentro de su currículo, poeta reconocido internacionalmente por el FEI en las redes sociales. Internacionalmente, pero si el FEI es internacional, estés aquí en un hueco de Lambayeque, de Chiclayo, de Lima, de Trujillo, de Puno, de Quito, donde tú estés o en cualquier parte del universo, China, Japón, las redes sociales son universales, están integradas, están interconectadas. Tú no puedes decir poeta internacional por el FEI, porque si el FEI es internacional, es tácito. Esa es otra payasada, otra chistosada, creo que la gente a veces, por el ansia de figuración, por el ansia de querer lograr finalmente un reconocimiento, o vender un currículo pseudo falso, lleno de detirambos de ti mismo, terminas haciendo, pues, el ridículo, ¿no? El papelón que normalmente solemos a veces hacer algunas personas desubicadas o personas que están queriendo un reconocimiento temprano e inmerecido, y cosas así, pues, le hacen, la literatura le dan ese sabor, ese carácter, pues, pintoresco, casi farandulero, casi, pues, no de, digamos, de chistosada, ¿no? De charada, porque obviamente la poesía, pues, se presta para eso, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, como que estamos haciendo a un triste espectáculo, donde en las redes sociales, pues, estos grupos fantasmas, grupos de dos o tres amigos, que se buscan a cualquiera persona que lo encuentren, de que si eres de Letonia, Estuania, pin, a través de, te convierto, mira, aquí tienes el certificado, te convierto inmediatamente en presidente de los poetas de Estonia, y los estonios, ni siquiera, pues, los poetas de Estonia, ni siquiera están por avisados y enterados, y este señor, ¿quién es, no? ¿Qué escribió? ¿A quién representa? O sea, esas representaciones, para mí resultan siendo, no solamente inválidas, ¿no? Si no me parecen graciosas, que, y claro, pues, ¿quién no quiere, pues, sentirse inmediatamente, de la noche a la mañana, de un dos por tres, sentirse presidente de todos los poetas de su país, sin que ni siquiera en su ciudad nadie lo reconozca como tal, ni sepa que escribe? Hay gente que recibe diplomas sin haber escrito una sola línea, ni haber publicado ni siquiera una plaqueta, mínimamente, ¿no? Recibe presidencias honorarias, o títulos, o reconocimientos verdaderamente güeros, ¿no? Irritos, que no tienen valor cultural, social alguno, ¿no? Y eso están haciendo hoy algunos círculos, algunas agrupaciones culturales en las redes sociales, y a veces engañan, a veces medrando con el cuento de los viajes, ¿no? ¿Cierto? Cada viaje, pues, alguien se encarga de hacerle la corte, se encarga de armar el viaje, obviamente casi como una, como sustituto de una agencia de viaje, ¿no? Y esa persona maneja, pues, todo el fondo, todo el recurso presupuesto, y obviamente, yo creo que deben haber canalizaciones a veces para estos grupos que promueven, entre comillas, la paz, que promueven la ecología, cuando en el fondo, en su vida práctica y cotidiana ni siquiera lo hacen, terminan canalizando a veces recursos por debajo de la mesa, subterráneamente, ¿no? Canalizados o venido de esos. A veces en nombre, digamos, de ciertas ONGs o ciertas agrupaciones políticas que están, obviamente, bajo esa modalidad camufladas y bajo esa modalidad vendiendo a veces, este, captando incautos, porque cuando ahora, pues, este, alguien que es poeta, que escucha a lo político, inmediatamente, pues, pone un paralelo, un momento, ahí nomás. Yo sigo de poeta, porque la poesía no puede mezclarse, pues, con la ideología política o la militancia política, porque son cosas, a veces, contraproducentes, que hacen cortocircuito. Entonces, este, y está bien que aparezcan más poetas, eso me parece bien, está bien que aparezcan más grupos, pero que se lo ganen de una manera sostenida, de una manera meritoria. No pueden estar repartiendo títulos como publicidad o como volantes, ¿no? No pueden estar repartiendo títulos, reconocimientos, menciones honoríficas, que es muy facilito hacerlo, ¿no? Es muy facilito hacerlo. En la computadora, que todo se puede hacer, con un mismo formato, un mismo machote, le pones nombre a cien personas y a las cien personas les das el mismo título igual, ¿no? Indiferenciadamente. Y eso, pues, este, pierde total, total valor, ¿no? Porque si tú le vas a entregar medallas, títulos, y mucho más grave todavía, comprarte medallas, hacerte poner por personas de, digamos, que son a veces sorprendidas, a veces, en sus asientos, ¿no? Miren, este, ¿sabe qué? Póngame usted la medalla, usted dígame que yo soy flano de tal y que yo le pongo la medalla, le ponemos la medalla. Gente que lleva ya sus medallas hechas, ¿no? Y obviamente, pues, lucir un medallero, así, pues, este, resulta, como se dice, bien para la autoestima, ¿no? Cuando a veces, este, confunden la autoestima con la soberbia, ¿no? De tener, de tener este... Hola. Sí. Dime, Juan. Yeah. Ya, 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 pues, ya, yo te paso la voz. Ya, ya, ok. Entonces, creo que aquí, mmm... Es un llamado de atención, considero yo, a no llegar a esos excesos, esos exabrutos, que no hacen sino prostituir y a poner en ridículo a la literatura. Ya, 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 ya Gracias.